Música Bendiciones mi gente de YouTube, en el video del día de hoy te muestro como decoré la parte de arriba, o sea el techo, donde coloqué mi árbol navideño. Te pido por favor que te suscriba al canal, me regales un me gusta y compartas este video. Música Todos los años me gusta hacer decoraciones que resalten la belleza de mi árbol de navidad. Decoro la pared de atrás, decoro la parte de abajo de mi árbol y en esta ocasión quise decorar la parte de arriba, el techo, utilizando lágrimas y esferas de cristal que tanto están en tendencia. Espero que este video te ayude y te inspire para decorar tu hogar en estas navidades y que me cuentes en los comentarios que te pareció esta idea. Música Me encantaría saber de donde me ves y aprovecho para recordarte que me puedes seguir en mis otras redes sociales como dominicanDIY. Música Por allá los espero. Música 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 Hasta aquí el video del día de hoy, si te gustó suscríbete al canal, es totalmente gratis y me ayudaría mucho. Regálame un me gusta, activa la campanita de notificación para que YouTube te notifique cuando yo suba un video. Comparte en todas tus redes sociales, con tus seres queridos y amistades. Que Dios te bendiga, te espero en el próximo video. Chao Música